Hola, muy buenas tardes, querido Serafín, bueno, ya tengo tu email, tengo tu teléfono, bueno, te voy a cantar una romanza de zarzuela que es muy bonita, posiblemente sea la romanza de zarzuela que a mí personalmente más me gusta, que es el relato de Rafael de la zarzuela La Dolorosa. La canto para ti, y para tu mujer Pilar, y para tus hijas. La roca fría del Calvario Se oculta en negra nube, por un sendero solitario La Virgen Madre sube, camina, y en su cara molena, flor de azucena, que ha perdido el color En su pecho lacerado, se han clavado las espinas del dolor Su cuerpo vacilante, se dobla el peso de la pena Pero sigue adelante, camina, y sus labios de hielo Besan el suelo, donde brota una flor En cada gota de sangre derramada por Jesús el Redentor Sombra peregrina Emblema del dolor de tu luz Camina, camina, ligera Que dijo la espina Que dijo la espina muerto en la cruz Desde un aroma del sendero La virgen caminante, ve la silueta del madero Y al hijo agonizante, y llora su canciado tormento Con un lamento que no puede vencer Es el grito desgarrado Arrancado a su carne de mujer Mi divina estrella Sobre la huella Del humano dolor Triste camina, camina, y hermosa La madre dolorosa del Redentor Bueno, pues es una romanza muy, muy, muy bonita Ya te digo yo, probablemente sea mi romanza preferida de Zarzuela Te la canto, será fin a mis 69 años Que se dice pronto, eh, como pasa el tiempo 69 tacos, el año que viene 70 ya Camino a los 80 Bueno, 69 años Que te diré que para un tenor Es una edad avanzada Casi ningún tenor canta a esta edad Casi ninguno Habría que buscarlo con una lupa Porque la voz se desgasta con el tiempo Se pierde la frescura Se pierden los agudos Pero yo, pues mira, gracias a Dios A base de trabajar toda mi vida cuidando la voz Estudiando, todavía la conservo Bueno, pues nada Aprovecho ya la ocasión Para desearte unas muy felices fiestas navideñas Que sean llenas de tranquilidad, de paz, de cariño Y algo muy importante Que el año que viene Perdón, 2019 Sea un fantástico año Para ti y para toda tu familia Salud, lo primero Que le pedimos al año nuevo Salud lo primero Y paz y felicidad ¿Vale? Un abracillo muy grande Con todo mi cariño De tantísimos años ¡Chao!